¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Seguimos con un nuevo capítulo de Desolate, esta vez con un nuevo arma que acabamos de crear ahora, Destripador, que es un hacha con una especie de sierras a los lados. Y hemos reparado, hemos estado buscando y demás, sin continuar con el modo historia y sin salirnos del mapa que hemos recorrido ya, hemos buscado algunas piezas de las mesas y demás. Pero aún así no nos deja todavía usarlas, seguramente tendremos que buscar más piezas como nos señala aquí por ejemplo en la mesa de trabajo, que nos falta encontrar una radio. Y bueno, esta es la misión que nos ha tocado ahora, y es Encuentra la estación meteorológica en el sector D7, que eso está a una distancia de... Lo tengo marcada ahora mismo, el azul. Vale, amarillo. Un punto amarillo, venga, vamos para allá. Voy a ponerme el cuchillo... Vale, pues no está tan lejos, está cerca en verdad. Está a una distancia más... Más razonable. Viene de personitas que habían ahí, ¿no? No sé, yo lo estoy matando, ¿eh? Pero tú, ¿por qué te entretienes a matar todo el rato, tío? Porque, tío, por lo que hemos visto antes. Explícale lo que has visto antes. Ah, antes nos encontramos, no sé. No sé lo que era. Era... No lo sé, como un oso pardo, una cosa gigante, pero aquí iba a cuatro patas. No, eso no, tío. Lo de los trajes y esas cosas. ¿El qué? ¿Que hay mochila y demás? Armadura, claro, claro, armadura y esas cosas. Ah, sí. Aquí vemos que hay armadura, mochila, pero todavía no sabemos cómo se coge. ¿Qué tiene que ver eso con que te pongas a matar a todo el mundo, Johnny? Pues le que ahora mato a un tío y me da esa armadura. O me da un casco. O me da... No sé, tío. Me ha dado... He cogido un arma, ¿eh? De una de ellas, munición. No creo, no creo que sea así. Por cierto, yo estaba haciendo algo que era así. Viernos al punto, creo que. Por cierto, la sanguijuela, la arma que me he creado, no veas cómo revienta, ¿eh? No sé cuánto quita, pero... ¡Oh! Tú, la de vida... ¡Oh, eh! ¡Que muero! ¿Qué me ha quedado una de vida, tú? Me he metido en un campo de estos de electromagnético, tú. ¿Por qué vas por ahí arriba, tío? ¡Dios! Yo qué sé. Pero me he quitado un montón de vida, pero un montón. ¿Cómo has subido ahí, tío? Espérate, espérame, anda. Vale, 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 ya. ¿Ves? Es que no te avisas, ¿sabes? De repente te lo encuentras. Está pasando lo mismo que a mí. Vale, como que ni voy a subir por ahí, ¿vale? ¡Uf, uf! Y me revienta, ¿eh? Joder, ya te digo que sí te revienta. Como que me he tomado un analgésico, esto, ¿eh? Yo me acabo de tomar un botiquín. He usado un botiquín, tío. Me ha quitado un montón de vida. Venga, vámonos. Estoy escuchando aquí un bicho grande. Yo estoy yendo, yo estoy yendo, ¿eh? No estoy contigo, es lo malo, ¿eh? No, no sé, sí. Estoy aquí parándote en la puerta porque acabo de escuchar algo grande. Vente para acá, que no me fío. Si morimos, que sea junto. Espérate, ¿por qué me va a seguir un bicharraco? ¿Es un perrillo de esos? Vente para acá. Yo llevo puesta el arma nueva que nos hemos creado. Sí, yo también. Llevo las dos buenas. Y una escapeta. Toma, de dos toques, tú. Sí, sí, sí. Una vez que te las creas así, no es como revienta, ¿eh? Vale, me llevo la carne. Lo he matado sobre todo por el tema de la comida. Que siempre vamos a escaso. ¿Te acuerdas el gorila este que hemos visto antes? Sí. Le he quitado pecha de vida de un golpe, tío. Muchísima vida, ¿eh? Entre los dos, si no lo matamos. Mira, mira este, mira este, por ejemplo. Qué gustazo de arma. Toma. Muertísimo. Los lunáticos son los que traen paños. Y el paño, junto con la hierba, te hace un vendazo. Instala las antenas. Vale, yo creo que estará aquí dentro, ¿no? No sé, vamos a leer. Bicay me contactó para decirme sobre una estación meteorológica abandonada. Necesitamos repararla para poder recibir informes meteorológicos provenientes de tierra firme. Instala las antenas. Vale. Píllate la carne. Y cuando veas un fuego, acuérdate de... Mira, ¿será esto? No, no creo. Vale, será aquí dentro. ¡Ey, una radio! Vale, mira tú por ahí arriba y si bien, mira yo por aquí. Ah, mira, aquí hay paneles de cosas. What? Ah, mira, interactuar, válvula. Mira, ven. No le he dado, ¿eh? Ese. A ver. No hay L3, si da. Claro, acá, claro. Tenemos que poner a lo mejor toda la antena y después darle a esto. Vale, mira bien. Vente por aquí abajo. Estoy aquí mirando por todos lados. Mira, ¿eso es una antena, supongo? Bueno, es de hecho un... Sí. Pero es que no, pero eso exacto. No tiene nada que ver con... Es decir, esto es una estación meteorológica. Bueno, sí, claro, meteorológica, claro. Pero no hay nada aquí. Puede que tenga algo que ver. Pero no, además está funcionando, ¿no? Pero es que está funcionando. Sí, vente. Vamos por aquí arriba, que hay camino. Ey, espérate, ¿no será esa antena grande que estamos ahí? Mírala aquí de lejos. Ah, ya ves. Pero si es donde estábamos, tío, ¿no? Sí. Vamos a intentar subir por las piedras. Por favor, venga, arriba, anda. Vamos a subir por las escaleras, tío. Tiene un café. No, no se puede subir allí. A ver, espérate. A ver, por lo que ha dicho, tenemos que instalar antenas. A ver, mira, ven. Venga, aquí había gente, ¿eh? Y hay una cueva por allí. Ey, mira. Mira, ven, 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 ven. Aquí están las antenas. Aquí están las antenas que tenemos que construir. Míralas. Están aquí abajo, sí. Mira, es esto. Antena. Para recoger antena. Ah, claro. Y esto tendremos que ponerlo, mira, aquí. Ah, claro. Claro, si no me equivoco, eso tiene un hueco. Este lo he visto antenegro. Con la parte de aquí, en el atras. Aquí. Pues... Mira, a mí que no. Hostia. Coño, que me ha dejado nada de vida. El family friendly. Oye. ¿De coño se instala esto? Necesita algo que me dé vida, tío. Coño, pero si me sale aquí en el mapa lo de la distancia, ¿pero por qué? Esto no es aquí, ¿no? Será arriba a lo mejor. Estoy mirando a ver si es por aquí arriba. Mira, ahora me sale la distancia, pero sale... Uf, sale muy lejos, ¿eh? Ah, no, está de 30 metros. ¿Qué coño? No sé, es muy extraño. Además que hace ruido el cacharro este. ¿Por qué? Pero no, no. Oye, ¿cómo se suelta el cacharro, tío? A la E. Vamos por culo. Me voy a perder de vista, ¿eh? No. Estaba la centena. Lo que no entiendo es el ruido. Porque si me dijeras tú que es que el ruido te guía, ¿sabes? Bueno, pero es que he visto cosas, ¿eh? ¡Ey, mira, 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 sí! ¡Escucha! ¡El pitido de la antena! ¡Hijo de puta! Caracol, mira, pipi, 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 pipi. ¡Dios! ¡Joder! ¿Es por aquí? No sé, pero ya no pita tanto, ¿eh? Otra pita va más, ¿eh? Sí. Vamos, vamos, vamos a volver. Pero es que son cuatro, ¿eh? Sí, mira, podemos hacer una cosa. Ya solta yo mi... Esta antena la voy a soltar aquí, ¿vale? Aquí. Aquí suena, aquí suena. Mata a ese. ¡Joni, Johnny, Johnny, Johnny! Claro, por eso he querido soltar yo la antena. Para que puedas uno matar y otro... Uf, no puedo correr. No, se aleja. Vale, mira, aquí, mira, ven aquí. Espera, espera. Mira cómo suena. Sí. A ver, suéltala ahí. No. Vale, no, vale, no. La antena tiene unas luces. Y según me voy acercando, se van encendiendo luces. Aquí. Montar. Ahí está, montada. Vale, vale. Ya sé cómo... Vale, ya vi cómo funciona. Ahora sí. Tienes... Algo de... Nada. Nada, nada. Usar... Vale. ¿Te has pillado? Venga, va. Sigamos avanzando. Yo creo que no hace falta avanzar tanto, ¿eh? No lo sé. Vamos a acercarnos hasta aquí. Cuidado con eso. Venga, vuelvo para atrás. Creo que ya no. Venga. Venga. Tiene un radar muy malo. Un segundito. Usar... Usar... Es que si más que sea te dejara correr. Vale, me estoy acercando. Me estoy acercando. Sí, yo creo que tiene que estar por allí. Por la zona esta. Porque esto yo creo que ya tiene que ser otra cosa. Me estoy acercando, sí. Mira, aquí hay una caja. Que no he mirado. Aquí está. El segundo montado. Tengo un motor. A cual pillo un motor, ¿eh? Uf, lo que pasa es que pesa mucho, tío. Tengo que ser otra cosa. Acabas de pillar un motor. Sí. Joder, pero pesa 5 kilos, ¿eh? Que lo malo de esto es que no te dice la zona donde, ¿sabes? Es decir, es aleatorio. No te dice exactamente si te estás acercando o no. Cementerio. ¿Esto es abajo? Sí. ¿Pero abajo por el camino que hemos venido? En un cementerio. Estoy en un cementerio. No, no, no. Estoy en un cementerio. O sea, yo es muy lejos, ¿eh? Sí. ¿Qué coño? Pues voy siguiendo la luz. ¿Sabes? Como no sé dónde está, pues yo voy buscando, ¿sabes? Ten cuidado que no te revienten el... Esto no me gusta nada, tío, porque es que no te dice dónde puede ser, ¿sabes? Es decir, tienes que adivinar la zona y luego ya cuando está cerca sí se va poniendo iluminado. O sea, se va iluminando para decirte dónde, pero mientras no. ¿Tú tienes una antena también? Sí. ¿Y por ahí sale algo? Sí. ¿Sí? No, arriba, arriba, arriba. Aquí no sale nada. Vale, y aquí es el último. Lo ponemos. Ahí está. Activa, vale, lo de la válvula. Actívalo tú. Vamos para allá. Let's go. Listo. Para que nos den nuestra recompensa. A ver. ¡Volunteer! Esto es 400. Tienes una nueva misión de la conglomeración. Una muy importante. ¿Qué necesito hacer? Hay un pequeño sédio en el sur de la isla. En sectores D7 y D8. Laboradores y científicos que trabajaban en la isla una vez que vivían allí. Bunker U2 está ubicado en el sédio. Tú, voluntad, vas a ir al Bunker y encontrar un documento secreto held en uno de sus modules. ¿Es eso claro? Crystal. Move out. ¡Oh! Nos toca ir al Bunker. ¿Al Bunker? Sí. Encuentra el Bunker. Mira, es cerca. Mira. Espera. Espera, espérate, que no tengo esa misión puesta. Ahora aquí. Encuentra el Bunker en Rayo 2. Johnny, te paras en los peores sitios, te lo juro. Mira dónde te paras, Johnny. Mira, mira. Te paras aquí. Date la vuelta. Aquí, en medio de la escalera, ¿sabes? Jódete. Toma, tío. ¿Puedes llevar tu motor? Eh, creo que sí. A ver, suéltalo. Son cinco kilos, eh. Sí. Yo no sé por qué te llevaste tantas cosas, tío, de allí. En vez de guardarlas en la masa. No tengo nada. Es que no tengo nada. Tengo cosas que acabo de coger y eso y el motor me ha petado. Vamos para allá. Pues, chavales, el Bunker. Este capítulo es de las antenas. Hemos reparado la estación meteorológica y pues vamos a buscar el Bunker, ¿vale? Y aquí se pues acabará el episodio. Vamos a ver qué Bunker encontramos. Parece que es eso, ¿no? Parece que es eso, ¿no? Eh, sí. Sí. Porque está a 60 metros. Paso de luchar contra ti. Mira ya, hombre. Dale pleito. Aquí está la entrada al Bunker. Pero dale pleito que te sigue. Toma. Tío, eh, que mamón. ¿Habéis visto todos los golpes que me has dado en un momento? Sí. ¿Qué es la puta? Vale, aquí está la entrada al Bunker. También te digo que me gustaría coger el fuego, tío. Munición de escopeta. Ey, un metrónomo. Ya. Vale, toma. Coge... Coge... No, espérate. ¿Hay fuego por aquí? Sí, allí arriba. Vale, quita. Porque no puedo correr. Vamos a hacer la carne. ¿Dónde vas, hombre? Escucha, ¿tú necesitas comer? No. Comida estoy a top, pero lo que no tengo es vida, tío. Bueno, vida estamos jodidos siempre. Hasta que empezamos... Hasta que empecemos a... Mejoremos la mesa aquella y seguramente tendremos botiquines y demás. Sí. Lo que sí voy a hacer es la comida que tengo, que tengo tres o cuatro filetes. ¿Quieres? No, no, no. Acabo de comer. Estás a top entonces, ¿no? Sí. Vale, comida tengo a saco, ¿eh? Epa. Tengo muchísima comida, ¿eh? Vale. Vamos al búnker. Qué guay. Entramos al búnker de noche. Yuhu. Pero aquí ya entramos, ¿no? Observador, me copias. Qué coño vamos a... ¡Hostia, puta! Es que está electrificada el agua. Sí. Corre. Corre, no, yo por ahí no paso, loco. No te queda otra, coño. Cruza, mamón. Ah, mira, tarjeta de acceso, tío. Yo acabo de cruzar corriendo. Uf, yo muero, ¿eh? Muero, muero. Coño, tío. Pero yo, tío... No te quedes en el agua, mamón. Corre como he hecho yo. En el agua, si no estoy en el agua. ¿Puedes reanimarme? Sí. ¿Cómo? Creo que si le das una vela E, aunque te vayas, se pone a reanimarme, ¿eh? ¿Quieres utilizar el bug? Sí. Vamos un momento, ahora lo intento. Voy a aprovechar que estoy aquí antes de moverme. 30 segundos, ¿eh? Sí, sí, sí. Estás abajo, ¿no? Sí. Bueno, no hemos venido. Mira, ves, estás en el agua, mamón. Estás en medio del agua, tío. Pero si esto no es agua, esto es... Sí, ah, es... ¿Puedes, o qué? No vayas a morir por mí, ¿eh? Adiós. ¿Has muerto? Sí. ¿Me estoy reanimando? Pues no lo sé. ¿Qué coño? ¿Se te ha parado el tiempo? No me sale que me estás reanimando. ¿Pero te sale el tiempo contando? ¿Han visto? Hostia, tú. Hostia. Pues espérate. Vamos a intentar hacer una cosa. Venga, ven, ven. Intenta reanimarme. Ve reanimándome, pero ve echándote para atrás mía, ¿sabes? Vamos a intentar andando mientras morimos, ¿sabes? ¿Lo que te quiero decir? Me acabo de echar salud. Vale. Lo que te digo, intenta reanimarme por mi espalda. Vale, da igual. ¿Te da tiempo? Qué sé. Si no lo sueltas, te reanimo, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Qué falso! ¡Corra ahora, cúrame! Claro, pero lo que te digo, vamos a ir curándonos en plan... Sí, 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 sí. Y nos vamos moviendo mientras nos curamos. Se supone que te estaba curando, ¿eh? Sí. Ahora te curo yo. Claro, y vamos andando para atrás mientras nos curamos. Hemos encontrado el bug. Es que soy un máquina. Vale, esto tienes que corregirlo. Pero no hoy. Me estoy curando, ¿eh? Hostia. ¡No! Pues revive, 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 revive. Ahora me echo un poco para atrás y ya está. Te has muerto siempre en el peor sitio, tío. En medio de la puerta. ¡Vamos! Aquí ya no muere, ¿eh? Aquí ya no muere. ¿No? Vale, vale, vale. 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 Mira, tarjeta de acceso. Claro, eso es lo que te he dicho. Pero... Claro, esto es lo que tendremos que buscar aquí, ¿no? Encuentra... Ven, encuentra al encargado y hace que te entreguen la tarjeta de acceso. Pero, tío... ¿Cómo? De alguna manera debe haber. Porque antes, cuando he muerto, estaba aquí. Estaba en las roquitas estas. Así que el agua no me daba, tío. Espérate, espérate, espérate. Encuentra al enc... Espérate, encuentra al encargado. ¿Qué haces, tío? Intenta dispararle a... Pero escucha, eso me ha dejado rayado, ¿eh? Eso de encuentro al encargado. Sí, porque habrá algún lunático o algo que haya por allí. O alguien vivo. Espérate, mira, tenemos otra marca. Claro, mira, tenemos otra marca en el mapa ahora. ¿Sí? Claro. ¿Dónde? Yo no tengo ninguna, ¿eh? Mira. Yo sí. Pero por abajo, pero por abajo. ¡Hostia! Ven aquí. No, no, ven aquí, ven aquí. Tengo miedo. ¿Lol? Cojones. Botiquín médico pequeño. Me he cogido no sé qué, pero vaya. Me he cogido. ¿Esto qué mierda es, tío? ¿Esto qué mierda es, tío? A ver. Merchero. Y otro, de hecho... Bueno, me he cogido como se llama. ¡Ey, una tozadora! Bueno, ven, escucha. A mí sí me sale una marca en el mapa. Ven aquí. 37 metros, sí. A mí también. Pero yo creo que es por la parte de abajo. Que baja aquí. Qué casualidad que justo la marca es en una casa, ¿no? Corro yo ni que muero. Mira, toma por culo. Escucha, esto me hace gracia. ¿Te das cuenta que no puedes combatir contra alguien sin llevar ningún golpe? Sí, sí, sí. ¿Has revivido? No. Pues me he muerto, ¿eh? Has dejado de curarme, ¿verdad? Sí, para pegarle al tío. ¿Y por qué no me has terminado de curar, mamón? Lo que yo no entiendo es regeneración más cercana, ¿por qué no podemos hacer eso, tío? Pero sabiendo el truco, tío, ¿por qué no has sentido eso, mamones? Vale, espera. Vale, chavales. Ahora veréis un corte, ¿vale? Desde que nos hemos muerto. Y es porque esto no se ha grabado bien, ¿vale? No se ha grabado bien. Y os voy a contar ahora lo que ha sucedido. Dame un momentito. Voy a comerme esto. Ya puedo correr. Vale, el búnker, Johnny, estaba por aquí, ¿no? Aquí abajo, si no me equivoco. Por aquí, por aquí. Aquí. Ahí está el búnker, ¿no? Sí. Vale, ok, chavales. La tarjeta de acceso que estábamos buscando la hemos encontrado, ¿vale? Es decir, está en esa casa de ahí arriba. Solamente hemos tenido que ir y cogerla y ya está. Y hemos venido aquí, es decir, todo en plan... No es que se... Oye, no... Coño, ¿dónde está la entrada? ¿Dónde está la mesa? Este, es este, es este. Vale, es en esa casa, como he dicho, la tarjeta. Hemos venido aquí. Hemos bajado. Hemos usado la tarjeta aquí. Y aquí tenemos el interruptor que lo que ha hecho es apagar la electricidad, ¿vale? Veis que ahí está activada. Le damos. Y se desactiva, pues, la electricidad. Hemos venido por aquí. Nada, todo esto sin enemigos y sin nada. Hemos visto que hay una caja fuerte que no podemos abrir todavía. Y aquí estaban los documentos. Hemos cogido los documentos y los hemos llevado a la sala de correo a la que estoy yendo ahora, ¿de acuerdo? Lo que nos ha dicho después, en plan, siempre nos habla el chico, el que habla por nosotros, por... Sí, por el walkie, por lo que sea. Y... Más aquí, miren, me sale a 70 metros el indicador de los correos. Y bueno, cuando se lo ha entregado, pues, me ha dicho que vale, que muchas gracias, esto y demás. Y de repente, me ha empezado a hablar una voz. No, así de repente. Una voz en la cabeza, exacto. Y me dice que estoy en su... Que está en mi mente, no sé qué, y que soy yo, ¿vale? Que no es un extraño, que soy yo el que está hablando con él. O sea, que soy yo mismo, tal. Y entonces dice, no, esto no puede estar pasando, tal. Esto es que he inhalado algo en el búnker, dice el chico. Y entonces dice, ah, no, te lo voy a demostrar. Y me ha puesto la pantalla en verde, ¿vale? Para que veamos la vista en verde. Exacto. Y nos lo ha quitado. Dice, bueno, por ahora me voy. Entonces yo he llamado con el chico del walkie y le he dicho, oye, ¿qué me ha pasado esto? Y dice, ¿cómo? Tú también, no sé qué, cállate y déjame hablar. Y nos ha dicho que... Resulta que la chica que veía... Cállate, hijo de puta. Y dice, y dice que, bueno, que los documentos que le hemos enviado es un documento que dice que esta isla tiene que ser destruida y todos sus habitantes también, por el mal que hay en ella. Y no sé por qué lo quiere. No sé si es porque los quiere ocultar o porque se los quiere dar a sus superiores. No lo sé. Entonces, el caso es que la niña que hemos visto que nos ha dado los sustos y demás es la hija de él, ¿vale? Es decir, él está tan metido en esto porque resulta que a su mujer y a su hija la trajeron aquí porque enfermaron y la metieron en la isla. La mujer murió y la niña se convirtió en el ente que nos está dando sustos de vez en cuando. Claro, le dijeron a él que su familia había muerto, pero la habían secuestrado para hacerle operaciones en los laboratorios. Exacto. Y lo de la voz me dijo que me cayera también porque, por lo visto, la blog ha hablado con él también ahora mismo, ¿vale? Y entonces dice, coño, también contigo hablo, no sé qué, tal. Y bueno, chavales, espero que os hayáis perdido esta parte. De veras, lo siento. Pero nada, espero que os hayáis disfrutado de este capítulo y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.